de Ronald Acuña, que fue una sensación este año para los Mets también, a los 22 años de edad ha aparecido ya en 9 de 12 partidos de post temporada, él está en primera como corredor emergente, Starling Marte bateando el envío, Marte la prende otra vez, otra línea candente, Starling Marte dando palos todo el partido, cuarto hit para él, el veterano no cesa, calladamente hace su trabajo siempre y Marte bate otra vez en el Serie F se está enchufando el momento correcto para los Mets, saluditos ahí desde Phoenix para Gris, Valeria y Ángel, Justino Palacios desde Lexington, Kentucky, la familia Negrete Orozco Anibal de León, saludos de Louisville, Kentucky, Virgilio Estrada que siempre está en sintonía, saludos Ahorita los aguanto aquí, el momento ya se está abriendo, mira nada más el cariñito de Lindor para Winker, le dijo papi, le faltó el champú, ahora 12 a 6 para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube